hola que tal amigos el día de hoy me los traje muy cerca de la torre vancomer aquí en hamburgo y lieja y me los traje al pialadero de guadalajara como ustedes y como yo creo que todos nos preguntamos qué es esto del pialadero qué palabra es esa pues es el origen de una palabra en guadalajara en donde es donde hemos visto estos estos charros que enlazan las vaquillas las voltean para cualquier propósito no para marcarlos o lo que sea pero el pialar es ese voltearlas y bueno pues esa es la palabra que además aquí en la carta viene el origen de la palabra o sea porque me imagino que mucha gente se lo pregunta entonces ya viene aquí obviamente para todas estas personas que tengan una nostalgia por la comida de guadalajara aquí en la ciudad de méxico pueden obtener bastantes pues productos o digamos del menú que hay allá ahorita vamos a pedir una una torta ahogada que es de las cosas más típicas de guadalajara y veremos qué tal está pues me acompañan bueno amigos nos llegó el agua que en estos tiempos de calor la verdad es que es una delicia esta agua de horchata que viene en estos carritos bastante bastante originales y nos quesitos de peltre y quiero que echemos una revisada a la carta quiero que damos la carta realmente no es una carta muy extensa pero la verdad es que lo que tiene se ve bastante rico como podemos ver hay diferentes tortas ahogadas de carnitas de birria de camarón y hay una que nos llamó poderosamente la atención que es la vegana que viene con queso y aguacate que ahora todo es vegano de hecho en la parte de atrás de nosotros es vegetariana o vegana venden una paleta de una marca muy publicitada que es este pues que es vegana ya una paleta de chocolate muy comercial ya es vegana entonces todos los productos lo vegano nos alcanza señores así que pónganse a correr porque lo vegano está bien oiga pues ya nos llegó la verdad es que lo pedimos hace que te gustan 57 minutos y enseguida nos trajeron el el platillo que es la carne y su jugo que antes de empezar a grabar estábamos hablando de que hay un lugar en guadalajara que es muy famoso que tiene un récord guinness porque lo pides bien que te gustan un minuto ya te lo trajeron y bueno pues es un récord guinness que bien lo tienen esto se prepara con un poquito de cebolla un poquito de cebolla para bastante cebollita vamos a ponerle un poco de cilantro está por acá tantito más que rico vamos a ponerle limón y aquí en unos frasquitos nos trajeron un poco de cebolla y frijoles refritos que estos tienen un olor espectacular entonces unas buenas tortillitas para hacerse un taco pero en el día me embarré un poco acá cortesía de la casa a que amable muchas gracias en cortesía de la casa nos trajeron más regolitos con unos pocos de totopos pero bueno aquí seguimos con la carne en su jugo que le vamos a poner un poquito de salsa de ésta para que le dé bastante buen sabor y pues no queda más que probarla y entrarle durísimo les repito para toda esta gente que tenga nostalgia por guadalajara que tengan que erradicar aquí que hay una buena opción para comer carne de guadalajara no manches está buenísimo muy rico porque además vean los rodoritos bayes que tiene ahí que le dan bastante sabor al caldo y la carne está muy muy suave y muy jugosa muy muy rico este platillo la verdad ya habíamos probado tortas ahogadas en anterioridad y la verdad es que nunca habíamos probado o visto la torta ahogada pero de camarón vean nomás que delicia y otra de las cosas que aquí en los lugares pasados no nos habían dado unos guantecitos para que no te batas todo que normalmente pues es entrarle con a la mano entonces vamos a probarla vamos a ponerle un poquito de salsita que a mí me gusta condimentarlo un poco con con más salsa vamos a ponernos esto en la mano derecha que es mi mano hábil y vamos a entrarle que la cosa es así se agarra aquí así hoy que está caliente pero no importa yo creo que la intención finalmente es que tanto en tanto el pan como el ingrediente de adentro de la torta se aguaden pues esto que aguada se suavice mucho y sea muy fácil comerlo pero esto de tener un guantecito si es un paro porque hay mucha gente que no le gusta embarrarse mucho ya estas comidas como que le rehuye un poco y yo creo que soy un poco de esos yo creo que hay una psique en la en tu infancia que te embarraste de algo y ya no te quieres embarrar más de adulto pero está muy rica muy buena y 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 World changer, history maker World changer, history maker Bueno, pues hablando con la gente del lugar La verdad es que este sitio tiene desde 1998 Y hay tres ocursales, una en esta en la que estamos Hay una en Lomas de Chapultepec y otra en Santa Fe Y fíjense que aquí en la carta vienen las redes sociales del lugar www.elpialadero.mx Y aquí viene un correo, pues me imagino para hacer reservaciones O por si tienen alguna queja o alguna sugerencia También lo pueden hacer Pues la verdad que está bastante rico esto Me gustó de sobremanera Ah, pues sí, mira, aquí están Miren, local G7 en Santa Fe Y este Lomas Plaza, Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 52, guión 56 Lomas de Chapultepec Y este es en el que estamos ahorita Pero, miren Ah, pues no le habíamos dado la vuelta Y aquí hay otras cosas Bastante que se ven muy buenas Mira, hamburguesa de camarón Chicharrón de pescado Tacos de camarón Tacos de marlin Mira, nosotros por no darle la vuelta No supimos de todo esto Pero, bueno, se ve bastante bien Amigos, nos llegó la famosísima Jericaya Que esto, en realidad, en México Bueno, en la Ciudad de México, me refiero Es como difícil de conseguir, ¿no? La original Y, pues vamos a probarla, ¿no? Eso, a eso venimos Miren Así se ve Que tiene como la consistencia de un flan Pero Esto no, esto no se consigue aquí en En la Ciudad de México tan fácil, ¿eh? La verdad, no, no lo había probado Ya saben que amo los postres Y esto está buenísimo Muy rico La hermosísima Jericaya Bueno, ya comimos en este lugar Que se llama El Pialadero de Guadalajara Que es un lugar Que, pues, es una opción Para todas las personas Que tienen esa nostalgia Por su lugar natal Y no pueden ir a Guadalajara Pues pueden venir aquí Ya saben que tiene Tres sucursales Y la verdad Está bastante rico La jericaya está Espectacular Y la carne Y todos los precios Bastante accesibles Así que Dense una vueltecita De verdad Muy recomendable Entonces, jambandoando Y no se olviden Darle like Suscribirse Y compartir nuestro contenido Para seguir extrayendo Pues, este Su canal Que se llama Jambando en dos ruedas Pronto nos vemos Jambando en dos ruedas Jambando en dos ruedas